Siempre con vos es Capital Urbana, siempre con vos es Capital Urbana. Seguimos marchados con la buena energía en este viernes lluvioso, el frío. Gracias por estar acá en Capital Urbana de Telemedellín. Hoy hablando con unos grandes Afro Bros. Y también pues hoy fue temporada de DJs, programa de DJs. Y hablando de la Guaracha viene la segunda parte porque hay muchas cosas por contar acerca del género. Daniela que siempre está, Dani, Daniela, Dani. Siempre está ahí full HD con artistas y propuestas nuevas que trae el sol. Bueno, continuamos con esta noche de música urbana. Vamos con nuestro último invitado de la noche directamente desde Puerto Rico. Es DJ Cinsuela. Ey, 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 qué es lo que hay. Gracias por tenernos aquí. DJ Cinsuela en la casa desde Puerto Rico. Esta canción se llama Foto. Así me pueden buscar por todos lados. PJ Cinsuela. Puerto Rico en la casa. Gracias, Colombia. Para que escuchen la letra dice... Llegué. Así que saquen las canas los paparazzi. No cojo poco gente, mierda. Taxi. Suenan en la radio, coyote, te di un descuento. Sigue sin talento, los mato sin instrumento. El género se está viendo y le doy CPR. Los mato como para el tiempo del PCR. Así que hagan sus maletas. Que el pueblo se cansó de escuchar analfabetas. Y hace rato que me ofrecieron un contrato. Pero prefiero un bachillerato. No seas tecato. Fumas Friday, leno a la coca. Llegué. Y ahora sé quitar la ropa. Y dicen que no sueno porque no hablo de violencia. Pues dos tiros a la zona más tan Florencia. Se me fue la paciencia. Voy a tumbarte tus cines. Sin suela, mega apúntame en el libre Guinness. One, two, one, two. Ya estamos en Neptuno. Porque el reloj dice cuatro y veintiuno. Y te lo juro, policía, yo no fumo. Pero, pero me sale la tonita de humo. Y esconda la bonga, ya calenté microondas. Voy a tener firma mi zonga y un water con maraconda que pese. Si es por fama, te robo el premio ese. No necesito suerte, dame el número trece. Peyton Manning, bronco. Si escribes palo, pues yo escribo tronco. Y no ronco con todo lo que puedo roncar. Pero dile a mi equipo que ya es hora de viajar. Hoy este es P.A. y sin suela. Colombia, Puerto Rico en la casa. Porque estos locos salen feos para fotos. Fotos, 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 fotos. Ahora las mujeres todas posan para fotos. Fotos, fotos, fotos. Fotos, fotos y parece que vamos a cobrar por la foto. Fotos, 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 fotos. Y tu jeba ya posó y le firme los cocos. Si quieres guerra, pues posa para la foto. Y posa y sonríe que andas con Pedro Juan. Un pleno en la pista como que Pinturán. Me criaron con más clase que un catamarán. Pero el que toca a mi familia lo acheco como Zidane. Y no hay plan de llegada, ni plan de salida. Esto es carpería, solo es una vida. Así que posa y prende. Bésala si te enciende, ¿entiendes? Con más letra que Isabela Allende. Bueno, no sé, eso se rumora. Esta canción suena ante a las computadoras. Porque baja panty como un regalo Pandora. Y está subiendo notas como un filio en Bora Bora. Whatsapp está guillao y ni cuenta el tardado. Tu jeba coge más tabla que el link con un día soleado. Pero callado, mudo, soy el posugo. Más patos que menudo posan con botellas nubos. Por eso estos locos salen feos. Para la foto, foto. Ahora las mujeres todas posan para la foto, 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 foto. Y parece que vamos a cobrar por la foto. Foto, 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 foto. Y tu jeba ya posó y le firmé los cocos. Si quieres guerra o pues posa para la foto. You heard. Dile que si suena en la casota. Que es lo que Medellín, Colombia. Ya tú sabes. Yeah. Gracias. Bienvenido. Quedó. Mano, bienvenido. A eso es a lo que yo le llamo una verdadera prueba de liricismo profesional. PJ Sinsuela, gran artista, un personaje que es autóctono, autóctono que tiene su esencia, que es un verdadero rapero. Está hoy en esta capital urbana. Hermano, bienvenido a su casa. Oye, gracias. Gracias, en verdad, por tenerme aquí. Es un placer estar en Medellín, Colombia, por primera vez. Así que gracias. Bueno, ¿New York, el Bronx o Puerto Rico? Que es que yo por ahí leí que New York... Ah, no, yo soy de Puerto Rico, Ponce, Puerto Rico. Mi papá estaba estudiando cuando yo nací. Sí. Así que nací en el Bronx, pero estuve ahí como tres meses. O sea, tenés el pasaporte azul normal. Sí, bueno, yo soy de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Es cierto, pero... Somos ciudadanos de segunda, pero tenemos pasaportes, sí. Te vas a preguntar eso con ese acento puertorriqueño que tiene ese hombre, por Dios. Es que tiene el puertorriqueño. Mejor dicho, esa esencia la tiene ahí marcada. Bueno, bienvenido a esta noche de Capital Urbana y contémosle un poco a nuestros televidentes. Contextualicémonos de dónde se origina PJ Sinsuela y cómo comienza tu carrera musical. Bueno, pues mi nombre es PJ por Pedro Juan y mi hermana mayor me decía PJ porque no podía decir Pedro Juan y me quedé PJ. Así que todo el mundo me dice PJ y mi mamá. Y Sinsuela porque quiero dejar una huella. Tú puedes pisar una montaña ahí con tus tenis, pero si no dejas una huella, si estás descalzo, pues eres único y ese es el plan. Mi carrera empezó improvisando en el colegio. Había un show que se llamaba Yo Mama, que era de MTV, que era como hacer chistes como cómico. Y en almuerzo hacíamos círculo y todo el mundo se tiraba. Y en mi clase había alguien que cantaba reggaetón y me pidió que le escribiera y le empecé a escribir. Un día fue para el estudio, ni que ayudarlo. Y me dijo, rapealo tú. Hicimos la canción, se regó en la escuela y una vez empiezas a hacer música. La lírica, veo y leyendo un poco sobre la trayectoria musical, muy cargado del contenido social. En algún momento leía yo que tenés que irte, o te fuiste de Puerto Rico porque estabas mamado de ganarte ocho dólares el día de trabajo en Tebarra, que has pasado a Hido. ¿Cierto? Tengo entendido. Ese no fui yo. Ese fue mi mejor amigo. Yo empecé a hacer... Mi plan nunca fue hablar de política. Fue algo que pasó. Me empezó a afectar. Nosotros tenemos un corillo de como 20 amigos por WhatsApp y como 13 viven en Estados Unidos. Y mi mejor amigo, que es ingeniero, no consiguió trabajo en Puerto Rico. Le pagaban una miseria por tener un grado que se tarda los 7, 6 años en conseguirlo. Y él vive en Ohio ahora mismo. Mi hermana no tuvo graduación porque tuvimos que ser, ¿verdad? Los estudiantes, que son los líderes de la marcha y de la lucha en Puerto Rico, pues cerraron el portón porque estaban votando maestros, subiendo la cuota. Y mi hermana cuando se graduó, pues no hubo ni graduación porque no había dinero para graduación. Y ahí fue que yo empecé a hablar de lo que estaba pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Y pues tengo letra que habla de eso. Tu relación con Residente, ¿qué tal es, influencias de él con tu música, con tu ADN musical? Vico Sí. Vico Sí, Calle 13, Teo Calderón. Esas fueron mis primeras influencias. Tequan, 79, J-Flow, que eran raperos como que más under de Puerto Rico. Pero con Residente específico fue que cuando yo me voy a graduar de la escuela, le enseñé varias canciones que no habían salido y a él le gustaron y me invitó a abrirle la gira de su primer disco como tal, como solista ahí, como el de Residente. Y pues fui el telonero en España, en Estados Unidos y en varios sitios. Uy, eso ya estamos hablando. De ganarse las cosas con verdaderos pergaminos, con tu música, con tu talento. Con talento. Vemos que tu música, a pesar de que de pronto no tienes como objetivo principal ser el del mainstream, en estar en los medios tradicionales, por llamarlos de alguna manera. Sí han penetrado de manera digital a tal punto que llegan a millones de videos. Mucha aceptación en el mundo. Ahora, ¿cómo estás catalogando tu carrera después de haber visto esa aceptación de tantas personas cuando de pronto en algún momento de tu carrera has pensado en que, listo, vámonos con un nicho? Más no tan fuerte. Yo creo que yo trato de mantener un balance. Porque a mí me gusta que me canten las canciones, así que a veces hago un tema más bailable y mi show en vivo es como que súper energético. Tiene un poquito de todo porque tengo canciones. Yo toco una canción en guitarra, tenemos canciones que son más personales. Pero siempre me gusta hacer canciones también. Los latinos nos gusta bailar y pasarla bien. Así que para mí es un balance. Tengo canciones que las hago porque en verdad es lo que me encanta y me tardan un mes en escribirlas. Como tengo canciones que digo, ah, vamos a hacer un tema para que bailen. Siempre trato de que tengo un mensaje alterno, como la pelúa, que es el tema que le estoy dando promo, pues es un tema bailable, pero es dedicado a la mujer sencilla, natural y tiene como que una fuerza atrás. Precisamente vemos en pantalla uno de esos juntes, ahí con Ñejo, con Bad Bunny. Bueno, hablemos como un poquito de eso, de esas colaboraciones que se están haciendo con grandes artistas del género urbano. Pues Ñejo es de Ponce. Así que Ñejo fue el primero cuando yo estaba estudiando que me llamó y yo estaba a punto de quitarme la música y me dijo, tú eres loco. Y yo no sé ni cómo él consiguió mi número. Y Bad Bunny empezó en SoundCloud con el corillo, como en Puerto Rico hubo un movimiento de hip hop que éramos como seis o siete y Bad Bunny era uno de ellos. Él llegó hasta después y obviamente dio el explote que dio. Pero ese tema yo lo hice con Ñejo y Ñejo puso un preview en Twitter y Bad Bunny me escribió a mí como por DM. Mira, ese tema está duro, ¿y yo te quiero montar? Y él sí, y se montó, que fue bien orgánico, así bien loco. Después de tú estar acá en Tierra Paisa y digamos de todo lo que se está viendo, de todas esas transformaciones de movimiento que se está viendo en la música y también en una ciudad que exige, digamos, como tanto de los artistas urbanos y que por parte de los productores se está viendo como tantas mezclas y tantas fusiones en cuanto a los géneros, ¿por cuáles te inclinas tú? En cuestión de fusiones. En cuestión de fusiones, en cuestión de mezclas, como qué te llama la atención o qué estás ya adelantando por ahí. En verdad que a mí me gusta el rap. Yo como musical me pongo a inventar con sonidos de Puerto Rico como La Bomba. Me encanta mezclar lo que es el trap, pero con sonidos como... Me gusta hacer como Revoluce. No sé, no sé. De aquí en verdad en Medellín he visto que hay mucha escena de hip hop que está bien gufiado. Conocí a varios artistas de acá que están súper cool y me gustaría trabajar con gente que está acá, como que en la escena del rap como tal, a mí me gusta mucho. Me gusta la esencia, me gusta la letra, igual que colaborar con lo que es más reggaetón y Urban Amity Trap, pero a mí me encanta lo que es el boom baby, el hip hop así de los noventas, que fue lo que empecé haciendo desde el principio. Él es PJ Sinsuela, nuestro último invitado, pero vea, hermano, yo sé que ya tenemos que irnos, pero usted queda invitado porque merece un espacio mucho más grande en este programa para que nos cuentes más de toda esa riqueza musical que tienes. Y que cante más, ¿no? Qué energía, qué energía. Yo sinceramente sí me creí con ganas de escucharlo un poquito más, aparte de esa música en vivo, con esa energía, esos es así, los buenos artistas son los que cantan así de bien en vivo y en directo, amigos. Gracias, gracias. Vamos a firmar el muro y a comprometernos de que nos vas a volver a visitar acá en Capitán Trapano. Sí, no, tengo que volver obligado y gracias por el espacio y si suena la casa creo que... Y esa es su casa y acá... Y mientras va firmando le va a recordar a la gente cómo lo encuentra nuevamente en redes sociales, ahorita lo hizo en el intro de su canción. Ah, seguro que sí. Acá. Sí, por acá. Pero así mientras hablo. Oye, pues, ¿puedo firmar donde sea? Sí, donde sea, dale. Ahí en el arco, en el... Fue en PJ Sinsuela. PJ Sinsuela en todas las redes sociales, en Google, en Instagram, en Spotify, en Facebook, así P-J-S-I-N-S-U-E-L-A. Así que ya tú sabes, desde Puerto Rico, aquí en Medalla. Bueno, vamos a anunciar entonces la Pelúa Remix y así nos vamos a despedir esta noche de Capital Urbana. Entonces, te invito a que despidas el programa. Esto es Tele Medellín. El programa se llama Capital Urbana. con el anuncio de tu canción. Oye, seguro que sí. Mira, este es PJ Sinsuela. Estamos en Capital Urbana, en Tele Medellín. Esta es la Pelúa Remix junto a Rafa Pabón, Guayna y Onceta. Dale play y búscame después que la escuche. Yeah. ¡Supi! 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 ¡Supi!